Hay que llamarlo, porque no perdonan esta vez. Gracias a todos los que nos traen el equipo de San Juan Eta y Venezuela, con los dos gananitos del partido a jugarse para la jornada. Laura, Laura, ¿verdad, señor? Gracias. Gracias. Bueno, están siguiendo, ¿quién va a sacar? Sí, el equipo de San Teleno ha listado la cancha. Dime, del lado. Vamos a comenzar con la final. ¿Quién ganará? Este partido va a estar muy reñido. Y la mano se va a poner con el equipo y un jugante. A ver, señora comentarista, ¿cómo van las estadísticas en el campeonato interno? ¿Cómo quedaron las dos veces que se enfrentaron? ¡Arranca el partido! A ver, señora vamos. Muy bien. Muy bien. Con el equipo. Se la pasa Garrega acá. Y... Gól. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Fue lo malo que teníamos nosotros, no teníamos cambios En el anterior periodo y podría recuperarse uno con la mente fría para el jugador Castro ¡Mamelo! 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 para los que juegan plazos, ya quedan puestos. ¡Narre profesora, narre! ¡Karen! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Los miembros! ¡Vamos a los brazos! ¡Los miembros! ¡Llégate! ¡Los miembros! Lo prevé detalle es que se dio clarito que iba a dar. ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Los miembros! ¡Gracias! Son rápidos el compañero. Los dos tienen que estar en cuentas clavadas. ¡Gracias! 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 ¡No gracias! ¡Loto de su Association! Más imposible para abajo. ¡Bien! ¡Bien! Es que tampoco estaba bien pegado a la punta No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Están como nosotros No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Bien, go! 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 Usted ya tiene 18, ¿no? ¡Claro, claro! ¡Cuándo cumplieron! ¡Bien, go! ¡Bien, go! ¡Bien, go! ¡Bien, go! ¡Bien, go! ¡Bien, go! ¿Cuándo cumplieron? Diciembre, diciembre. ¿Diciembre? ¡Bien! 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 ¡Zoqueate. ¡Cóulo! ¡Cóulo! ¡Gracias! ¡Gracias! Partido de Renguido Nacional Tiene el Rey Amaga Tiene Hideral Agarregado Hideral otra vez entre Amaga Tira ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mach! ¡Cubo! ¡Gracias! 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 Es que el match es muy difícil de disparar. Por eso Gerard no me salió. Posa, posa, mi amor, posa. Golazo. 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 ¡Gracias! Mucha calma es Por eso perdimos Creo que si perdimos por mucho calma es 2 minutos para el jugador Bandy 0-6 0-6 ¡Gol! 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 4 minutos a post para jugar ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Roja para el jugador Bandi El equipo No, no, pero puede completar ahí con Ahí tiene que salir yo Tiene que salir Paulo Y entrar Ah, se lo van a echar así Vamos a echar así nomás Ahí, ahí, ahí Ahí, pana, gracias Gracias Qué cabrón Ya, ya Están y huela Eso es lo que es No mentiras Lo mames Yo soy alistro, yo soy Bien, tipe lara ya No bugre, no gire No bugre, no gire No bugre, no gire